Soy Lorena Sánchez, responsable de marketing de reparatucoche.com y nuestra presencia en este evento pues básicamente era por varios motivos apoyar un poco el sector de las startups, sobre todo también siendo en Alcobendas un poco por proximidad porque nosotros estamos en San Sebastián de los Reyes y también pues hemos patrocinado una de las mesas redondas, la de Media for Equity porque para nosotros estamos en un momento en el que ya hemos validado el modelo de negocio estamos dispuestos a invertir en medios y un poco ampliando toda nuestra presencia en medios de comunicación y nuestra inversión en diferentes canales de marketing y el Media for Equity nos parece una fórmula estupenda ¿Cuál es el valor que pueden dar a startups como la tuya los medios digitales? ¿Por qué son tan importantes para sacar adelante, para apoyar esas startups como Repara Tu Coche? ¿Y si la experiencia está siendo fácil, difícil para vosotros? Bueno, tanto los medios digitales como los convencionales son la principal herramienta para dar a conocer cualquier empresa, tú puedes hacer muchas cosas pero si al final no la cuentas o no la comunicas es como si no estuvieras haciendo prácticamente nada de ahí el sentido un poco de eventos como este que ponen en contacto a los medios de comunicación con las empresas, para nosotros la verdad que se está notando mucho por ejemplo este evento de hecho en los días previos ya lo hemos notado en el incremento de tráfico así que la verdad que el impacto es evidente ¡Suscríbete al canal!